¡Hola a todos! Estamos en un tutorial nuevo haciendo esta pieza que está súper sencillita y me encantó la idea. Espero que les guste, espero que la puedan hacer y en los colores que ustedes prefieran, ¿sale? Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Gloria Elena que nos comparte esta belleza de pieza hermosa. Tenme un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias de TV Divino. Gracias también a Sandra Álvarez que nos comparte estas pulseras que están hermosas. Las combinaciones son preciosas. Las tres se ven hermosas estas combinaciones. Muchísimas gracias hermosa también para Luz Mary que nos comparte esta pieza también con sus aretitos. Se ve hermosísima. Aparte, sencillita, luce genial. Muchísimas gracias por compartirla. También para María Teresa que nos comparte esta belleza también. Es una chulada en esta combinación. Igual la flor sencillita, luce hermosísima y me encanta, me encanta la combinación. Tómenla, tomen esta combinación muy en cuenta para hacer su futuro proyecto. Y también para Josefina que igual nos envía la misma flor. Está hermosa. En verdad te quedó hermosa. A todas muchísimas gracias. En verdad no tengo cómo agradecerles. En verdad muchas, muchas, muchísimas gracias por compartir los videos, por estar siempre pendiente lo que se sube, por repetir las piezas. Muchísimas gracias. Y así como ellas, ustedes quieren compartir sus piezas. Lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram, Kukama Artesanal. Allí yo recibo todas sus piezas, sus comentarios. Allí yo recibo todo también si pueden. Y si quieren hacer alguna aportación económica, la pueden hacer a través del corazoncito de gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado. En verdad, gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar con esta belleza de pieza, que está muy sencillita, está muy, muy bonita, está, pues vean, no, no, no está muy, muy grande, muy ostentosa y se ve preciosa. Vamos a comenzar con esto que espero que les guste. Necesitaremos Shakira del número 11 en negra, verde fuerte, verde limón, rosa claro, fucsia o fuchsia y blanco. El hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia, también pueden ocupar omega del número 30 o más recomendable omega del número 50. Vamos a comenzar a colocar nuestro broche. Si no lo saben elaborar, lo voy a estar dejando en la descripción para los, las personitas que no lo sepan elaborar. Voy a dejar el link ahí en la descripción. Vamos a poner 6 Shakiras de distancia entre el broche y el tejido. Si ustedes quieren poner más o menos, lo pueden hacer. Vamos a meter 6 Shakiras verde bandera, 3 verde limón, 4 negras y 3 verde limón. Así nos quedaría esta línea. Vamos de regreso. Nos vamos a saltar las 3 verde limón, las negras y las siguientes 3 verde limón. Vamos a meter hasta la primer Shakira verde bandera. Metemos 4 verde bandera o verde oscuro, 4, saltamos 4 de la parte de abajo y en la quinta metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras, 4 negras, perdón, 4 negras. De donde salimos, nos vamos a saltar 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde limón, 4 fucsia y una blanca. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso, saltamos 2, 4 y en la quinta metemos de regreso. Metemos 4 fucsia y de donde salimos regresamos por la blanca y la siguiente fucsia. Ya que metimos aquí vamos a recorrer las 3 fucsia que siguen. Prácticamente serían las primeras que colocamos y también vamos a recorrer las 3 fucsia y también vamos a recorrer las 3 fucsia y también vamos a pasar por la Shakira verde limón, la primera. Metemos, metemos 3 verde limón y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos, metemos 2 negras, una verde fuerte o verde bandera y una negra. Saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 2 verde fuerte. Saltamos de donde salimos, una, dos y en la tercera metemos. Metemos 3 verde fuerte o verde bandera y 2 verde limón. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 4 negras y 3 verde limón. De donde salimos, regresamos, una, dos, tres y en la cuarta metemos. Metemos 4 verde fuerte o verde bandera. Saltamos 4 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras. De donde salimos, regresamos, una, dos y en la tercera metemos. Es otra vez esta secuencia. Estamos aquí, toca meter las 5 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Saltamos 5 de abajo y metemos. Estamos aquí, toca meter las 3 verde limón. Y aquí, si ustedes quieren variar este color de las florecitas, lo pueden hacer. Aquí yo voy a meter rosa claro. Metemos 4 rosa claro y una blanca. Llevamos hasta el fondo. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Saltamos 2, 4 y en la quinta metemos de regreso. Es lo mismo que hicimos en esta, solo que vamos cambiando los colores. Metemos 4 rosa claro. Saltamos. Aquí donde salimos, la blanca y en la tercera. Metemos y vamos a recorrer las 3 chaquiras siguientes. Recorremos las 3 siguientes. Y la verde, verde limón, la primerita. Metemos. Metemos. Metemos 3 verde limón y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y en la sexta. Metemos. Metemos 2 negras. 3. Una verde fuerte o verde bandera y una negra. Saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 negras y 2 verde fuerte. De donde salimos, regresamos 1, 2 y en la tercera. Metemos. Metemos 3 verde fuerte y 2 verde limón. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras y 3 verde limón. De donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos. Metemos 4 verde bandera o verde fuerte. Saltamos 4 de abajo y metemos. Metemos 4 negras. Otra vez estamos aquí, regresamos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Estamos aquí, toca meter 5 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. 3 verde limón y el color, yo voy a alternar entre fucsia y rosa claro. Entonces, aquí toca meter 4 fucsia y una blanca. Ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran, los colores aquí en las flores que quieran. Ustedes los pueden hacer, solo es sustituir los que yo voy dictando. Saltamos 4 chaquiras y vamos de regreso. metemos 4 fucsia. De donde salimos, regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Y vamos a recorrer las 3 chaquiras siguientes. Y vamos también a pasar por la primer chaquira verde, verde y limón. Metemos 3 verde limón y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una verde fuerte o verde bandera y una negra. Saltamos 4 de abajo y en la quinta metemos. Metemos. Metemos 2 negras y 2 verde fuerte o verde bandera. De donde salimos, regresamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 verde fuerte, perdón, 3 verde fuerte y 2 verde limón. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 4 negras y 3 verde limón. De donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 4 verde fuerte. Saltamos 4 de abajo y metemos. Metemos 4 negras. De donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y metemos. Más bien 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde limón y ahora toca el color rosa. Metemos 4 rosas y una blanca. Llevamos hasta el fondo. Saltamos las 4 últimas y en la quinta vamos de regreso. Metemos 4 rosas. Metemos 4 rosas. Y de donde salimos, regresamos 1, la blanca y en la siguiente metemos y vamos a pasar por por las siguientes. 3 rosas y la verde limón. Metemos 3 verde limón. 3 y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras. 1 verde fuerte y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. 2 negras. Metemos 2 negras y 2 verde fuerte. 1 verde fuerte. De donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 verde fuerte y 2 verde limón. Metemos 4 negras. 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 4 verde fuerte. Saltamos 4 de abajo y metemos. Y aquí estamos otra vez en este punto. Si ustedes quieren regresar, de todas maneras les voy a poner aquí la marquita de que tienen que regresar aquí el video. Si no vayan guiándose con su propio tejido, van guiándose ya sin problema. Es muy facilito, vean. Está muy sencillito. Regreso en un momento para mostrarles ya como quedó terminado. Ya que terminaron su pieza, van a... Vean, así quedó mi pieza. Solita da la forma redonda. Vale, yo la terminé así como la comenzamos. Y solo van a poner la diferencia, esta parte del margen y vamos a medir nuestro diámetro, el diámetro de nuestro, de nuestra broche del otro lado. Y ya que lo tengan ya bien medido, solo van a pasar su hilo. Haciendo un círculo para introducir aquí el broche. Le pueden dar de dos a tres vueltas de preferencia, las más que se puedan para que quede bien reforzado y solo con nuestro sobrante vamos a retroceder. Retrocedemos, ya que hicieron tres vueltas, retrocedemos por esta parte del tejido y pues hacemos el corte final y así terminamos. Vean, así terminamos esta pieza. Yo soy Fabi, hasta aquí llegó este video. Nos vemos en el siguiente con algo más. Cuídense mucho, espero que les haya gustado. Nos vemos, les envío un fuertísimo abrazo. ¡Chao!